En Tuxtla Gutiérrez, más de 24.000 personas de la tercera edad recibieron los beneficios económicos que les otorga el programa Bienestar Apoyo a los Adultos Mayores, que de manera paulatina se repartirán al resto del Estado. Al encabezar esta entrega en la explanada del Poliforum, el gobernador Manuel Velasco reiteró su compromiso con este sector. También al conmemorar el Día del Abuelo, el jefe del Ejecutivo indicó que en su gobierno se ha priorizado la atención a quienes están en situación de vulnerabilidad al impulsar programas que contribuyan a su bienestar. Además, les hizo un reconocimiento por su entrega y experiencia con la que han contribuido al desarrollo de Chiapas. Bienestar Apoyo a los Adultos Mayores es un programa social que consiste en entregar de manera mensual 550 pesos con lo que se les apoya en su economía. 10 Noticias